¡Oh my God! ¡Campio! ¡Fuera! ¡Más lista que la mamá! ¡Oh my God! ¡Yelithead! ¡Abajo el portero! ¡Órale! ¡Ale, tú no caigas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hey! ¡Sí a hola! ¡Yelithead! ¡Uyelith! ¡Esta es el portero! ¡Márquen a la niña! ¡Ay Uriel! ¡Daleforward! ¡Duro! ¡Vamos, gato, gato, por acá! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, trotero! ¡Muy bien! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos, trotero! ¡Gre! ¡Vaya, Julián! ¡Vaya, Julián! ¡Vaya, que gol! ¡Vamos, trotero! ¿Has corredido? ¡Ay, este!